El Consejo Municipal de Pérez de León aprobó una moción con el fin de declarar esta competencia de interés cantonal, cultural, deportivo y ambiental. La moción fue presentada por los regidores Felipe Mora, María Esther Madriz, Freddy Barrantes, Fernando Maña y General Barado. Aparte de la declaratoria, se pidió que se incorpore en las actividades anuales del municipio, que esta competencia se realice en el marco de las celebraciones del Día Internacional del Agua. Sumado a ello, instruir a la Administración Municipal para que realice la previsión presupuestaria de 5 millones de colones en el presupuesto ordinario para el año 2013, con el fin de que se cuente con los recursos para llevarla a cabo.